¿Existe la moral? Sí, cada pueblo tiene su moral. La moral es esclava de las costumbres, de los tiempos y de los lugares. Lo que en un tiempo fue moral, hoy es inmoral, o viceversa. Lo que en un país es moral, en otro es inmoral. La moral también es hija de los prejuicios. Nosotros necesitamos pasar más allá de todo código de moral. Necesitamos entrar en el reino de la comprensión creadora, en el reino del superhombre. ¿Alguna otra pregunta? Indubitablemente, todos los códigos de ética que se han escrito en el mundo, todos los códigos de moral, resultan francamente reaccionarios, conservadores, regresivos y retardatarios. Uno lo que tiene que hacer es un, dijéramos, un balance de sí mismo. Uno tiene necesidad de hacer un inventario de sus propios valores, para saber qué le sobra y qué le falta. Entonces, caminar por donde debe caminar, de acuerdo con sus necesidades psicológicas. Así se detiene uno en los postulados rancios y torpes de todos los códigos morales escritos por distintos autores, fracasará en este inventario, y no logrará de modo alguno la autorrealización íntima del ser. Es necesario descubrir que tenemos dentro de sí mismos elementos indeseados. ¿Es acaso hermosa la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula? Tenemos defectos espantosos. Hay que desintegrarlos. Hay que reducirlos a polvo, a la era cosa. Solo así es posible que la conciencia despierte. Una conciencia iluminada, una conciencia despierta, puede ver el camino y olearlo firmemente. Pero si nosotros no desintegramos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, obviamente el despertar será imposible. ¿Cómo podría entonces un hombre dormido investigar la vida en los mundos superiores, en el astral, en el mental, en el causal? Para poder ser investigador competente de la vida en los mundos superiores, ante todo, debe uno haber despertado. No es posible lograr el despertar de la conciencia en tanto continúe dentro de nosotros existiendo toda esa cantidad de valores negativos y fatales que en nuestro interior cargamos. Es decir, todos nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno. No, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.